Bueno, damos por comenzada la conferencia presentación de los dos nuevos refuerzos de Rosario Central, Maxi Lovera y Axel Werner. Toma la palabra el Secretario Técnico Federico Lusenhoff. Bien, buen día. Gracias por su presencia nuevamente aquí en el predio de Arroyo Seco. Estamos en presencia de nuestros primeros dos refuerzos para esta temporada. Axel Werner, 27 años, Atlético Rafaela, Boca Juniors, Atlético Madrid, Elche de España, entre otros equipos. Señor de la casa, de regreso, Maximiliano Lovera, Rosario Central, Racing de Avellaneda, su paso por Grecia, por el Olimpíacos, entre otros equipos también. Los dejo en presencia de ellos y bueno, para responder todas las inquietudes. Gracias. Bien, muchas gracias. Estamos en vivo para Estadio 3, Cadena 3. A los dos, primero a Axel, le damos que recién le ha llegado, después para Maxi. Sensaciones, ¿qué sintieron cuando sabían que Central estaban interesados? Y el porqué de esta decisión que han tomado de venir aquí para Rosario. Buenos días para todos, antes que nada. Y las sensaciones hoy son de felicidad y creo que lo mismo generaba cuando, o me generó cuando tuve la noticia del interés de Central, que fue mutuo, y creo que de un primer momento pudimos profundizar esto y oficializarlo. Bueno, de mi parte, buenos días. También muy contento. La verdad que cuando me llegó el llamado de Gonzalo, hicimos todo lo posible para poder concretar la llegada. Y nada, hoy estamos acá, felices, así que a dar lo mejor para Central. Maxi, estamos en vivo para Canal 3. Bueno, consultaron los dos, ¿a qué momento de la carrera los encuentran? Allí sí, bueno, estamos en vivo para Canal 3. Maxi y Axel, saber en qué momento de la carrera los encuentran los dos, después de pasos en algunos clubes. Y, bueno, esta pregunta y también saber, Maxi, si estás a disposición ya para integrar el banco o para estar en el próximo partido, primero de este campeonato. Bueno, de mi parte, estoy en una edad buena. Creo que me ha servido para agarrar la experiencia. Y sí, la verdad que estoy a disposición de Miguel. Y si me toca jugar este fin de E, lo haré de la mejor manera. Bueno, por mi parte, creo que en cuanto a edad y en cuanto a experiencia, me agarra también en un buen momento. Creo que es uno de los mejores momentos de mi carrera. Ya un poco por la trayectoria pasada, por las experiencias, por los golpes, por también los triunfos, entre comillas, que uno puede lograr en lo que es la carrera. Y creo que me encuentra en un buen momento. Y eso también lo sumo a la sensación de felicidad que me dio el interés y la llegada central. Es eso, que también me encuentro en un momento donde me estoy sintiendo bien y donde me encuentro en plenitud física y mentalmente. Estamos en vivo para Radio Sí. Y preguntarle a los dos cómo están físicamente, si Miguel Ángel Russo lo dispone, si están para jugar el domingo frente a Atlético de Tucumán. Bueno, por mi parte bien. Si bien estos últimos días no pude estar entrando con el grupo, porque llegué con anterioridad a la ciudad, pero estaba en continuo movimiento y entrenamiento. Así que ahora lo que queda es ponerse a la par del grupo, profundizar y puntualizar en algunas ideas que más allá de lo que se pueda ver, siempre más específico cuando uno entera el plantel y puede ya tener conocimiento y más diálogo con el entrenador. Pero yo creo que lo que ahora falta es ponerse al servicio del grupo, del cuerpo técnico y después dejar que el entrenador decida. Bueno, de mi parte bien. Venía entrenando. La verdad que me siento muy bien. Por ahí me faltan más minutos de juego, pero a medida que van pasando los entrenamientos, voy agarrando ritmo y creo que estaremos bien. Maxi, Vanessa Doretti para LT3 y también para Deleprosos y Canallas. Quería consultarte cómo te tomó este retorno a Rosario Central cuando se dio esta posibilidad, si estabas muy entusiasmado de hacerlo. Y en el caso de Axel, preguntarle qué expectativas tienes en este paso por el club. Sí, la verdad que cuando supe la noticia del interés, muy contento, tenía otra oferta en Argentina, pero cuando apareció la central no la dudé y fue lo primero que hicimos, hicimos todo lo posible para poder estar acá. Mis expectativas desde lo grupal, bueno, se van a ir ayornando y se van a ir sumando a lo que demanda el grupo, a lo que demanda el cuerpo técnico y, bueno, y la dirigencia. Algo pude estar hablando, pero como te dije antes, también con la parte táctica y futbolística, uno se va adaptando más y se va adentrando a medida de que va entrando en el grupo y se va metiendo. Y después lo personal, y las expectativas son altas, que son las que me pongo yo, que siempre es lograr algo importante en el club, sumar y, bueno, después obviamente con el pasar del tiempo y de los partidos, que mi situación obviamente pueda ayudar muchísimo al club. Axel, estamos en vivo para el canal público de la provincia de Santa Fe, ya que te tengo con micrófono en mano, te consulto, bueno, qué significa para vos pelear el puesto de arquero, nada más y nada menos, contra un histórico, un referente del club como es Fatura Brown. Y después, bueno, Maxi, la pregunta siguiente sería para él, es si le hubiera gustado volver antes a Rosario Central. Pero empezamos contigo. Y de mi parte, obviamente, tanto la competencia en mi puesto como en todos los demás puestos, se merece respeto. Creo que siempre uno que llega a un club, sabiendo, y esto va más allá de nombres propios, sino en el grupo en general, todo tipo de compañero merece respeto, te repito, más allá de que compita conmigo en el puesto, o no, obviamente que nosotros con los arqueros siempre tenemos una relación especial, pero bueno, todas las referencias que tengo de este grupo y de las personas que lo integran y del club en general, son buenas, así que eso ayuda mucho a la conformación de un plantel y a la adaptación para uno con un nuevo entorno y un nuevo grupo de trabajo. Bueno, sí, como te decía anteriormente, contento. Se habían dado en el mercado pasado la posibilidad de volver. Había dado el sí, lastimosamente no se dio. Pero ahora estamos acá y vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo posible para que el equipo le vaya bien. Maxi, para Canal 3, renovamos otra pregunta. El hincha central obviamente te conoce bien, por ser de las inferiores. Entonces, ahora, ¿cómo ha sido tu proceso de crecimiento? Y básicamente, ¿en qué puesto te sentís más cómodo? ¿Es arriba? ¿Es estar también un poco más atrás en el mediocampo? Sí, sí, la verdad que en la parte de arriba me puedo desenvolver muy bien, tanto por derecha, por izquierda, de enganche. Creo que le puedo dar mayor virtud al equipo jugando de segunda punta, pero eso lo decide Miguel y donde él me quiera poner, yo voy a hacer lo mejor posible. Maxi, Mariano Sanguinetti en vivo para Mundo Central. Te quería preguntar, bueno, más o menos lo que decía Pedro también, ¿qué jugador nos vamos a encontrar de aquel que se fue en 2019, que era apenas un chico que estaba dando sus primeros pasos, a lo que es Maxi Lobera hoy en la actualidad? Y todos los que me conocen saben mi juego, mi juego es el uno contra uno, me gusta ir para adelante, creo que he mejorado mucho en finalizar la jugada, creo que por ahí antes no tomaba buenas decisiones, hoy en día te puedo decir que sí las tomo. Axel, quería consultarte a vos, bueno, venís tal vez de una inactividad bastante larga, ¿crees y esperás poder sumar mayor continuidad en este préstamo que te toca en Central? Si bien no pude atajar una titularidad prolongada en el último tiempo en Elche, sí que es una liga que obviamente te demanda muchísimo esfuerzo, muchísima exigencia, y creo que cuando me tocó jugar estuve a la altura. Después uno cuando llega a un club, como dije antes, las expectativas siempre son las más altas desde lo personal, y eso obviamente uno incluye dentro de esas cosas tener minutos, pero son cosas ya de decisiones que se tienen que tomar más adelante, que uno se tiene que ganar, acá cuando uno llega nadie le regala nada, ni en Central ni en ningún lado. Entonces creo que lo que a mí me condice y me ocupa es trabajar, es ponerme como dije antes, enseguida al servicio del entrenador y de mis compañeros para ayudar y lograr la mejor visión de mí, que estoy seguro que si la encontramos en el corto tiempo va a ser una relación muy linda.